¡Lista! ¡Un besito! ¡Lista! De hecho ya Gerard Piqué de por sí está haciendo un escándalo. Entonces sí que al final va a ir a la c*** esto. ¡Gracias! Yo creo que Gerard Piqué al final se acabará retirando. Puede que Gerard Piqué haya llamado mucho la atención con su llegada a la Kings League en un Twingo, pero el éxito de Shakira es más que arrollador. Ella está batiendo récords en todas las plataformas. El pasado fin de semana la intérprete festejó por todo lo alto lo bien que le está yendo al Music Sessions Vol. 53 e invitó a algunas de sus amigas más cercanas. La fiesta entre amigas fue a la casa de la cantante en Barcelona. Junto al video publicado en sus Instagram Stories, la cantante escribió lo siguiente. ¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos? Como bien dice Shakira, sus amigas han estado con ella en las buenas y en las lágrimas. Seguramente estas chicas fueron su paño de lágrimas cuando en junio del año pasado se dio a conocer su ruptura con el padre de sus hijos Gerard Piqué, además de que la han estado acompañando a lo largo de todo el proceso. Desde la aparición de las primeras fotos de Piqué con Clara Kia hasta el tenso acuerdo por la custodia de los niños. Shakira disfrutó desde el balcón de su residencia el gran gesto de sus seguidores. La intérprete tiene razones de sobra para celebrar el éxito de su catarsis, como ella misma se refiere a su más reciente tema. Su colaboración con el DJ argentino tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube, logrando desbancar a Despacito el video de Luis Fonsi y Daddy Yankee, lanzado en 2017. Además de eso, en las primeras 24 horas de su estreno, la canción alcanzó más de 14 millones de streams en Spotify, algo nunca antes visto en una canción en español. El fotógrafo Jordi Martin, quien ha seguido de cerca a Clara Kia, Gerard Piqué y Shakira, ya le dijo sus verdades al ex de la cantante, y claramente lo incomodó mucho. En su cuenta de Instagram, él publicó un texto contundente, el cual dice, Mucha gente te apoya, Gerard Piqué, pero yo sigo pensando lo que predije hace 12 años, que esta relación te quedaba grande, que tenías un complejo de inferioridad con Shakira, te sentías pequeñito a su lado, necesitabas una niña de 23 años, que te riera las gracias, eres un inmaduro. A Shakira, no le hacía falta que nadie le pagara sus retoques estéticos, a Clara creo que hace unos días le pagaste los labios, ¿o no es así? Tuviste que contratar a Clara en tu empresa a dedo, y ponerle un puesto que ni sus propios compañeros de Cosmo Oficial entienden. Tuviste que recurrir a Shakira para crecer como empresario, ya que conseguiste a Raccoon TV por ser Shakira, amiga del CEO, y ahora te rescinden el contrato, por no pagarle a los tenistas y por las pocas expectativas generadas en la Copa Davis. Has sido, eres y serás siempre un mediocre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.